Por si son con el arte, la llamada del buen nacemos de odés, se la listo aquí, no es el bumbi más arte, yo te voy con un obvio. Ría, no, 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 no. Ría, no, no, no. Ría, no, 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 no. Ría, no, no, no. Ría, no, no, no. Ría, no, 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 no. Ría, no, no, no. Ría, no, no, no. Ría, no, no, no. Ría, no, no. Ría, no, 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 no. Ría, no, no, no. Ría, no, no. Ría, no, no, no. Ría, no, no, no. Ría, no, no.